Un perro o un gato se puede llegar a morir por golpe de calor porque el cuerpo empieza a fallar. La época donde el calor se deja sentir con todo en la entidad ya comenzó. Y no solo para los humanos es un peligro, pues en los animales también se generan condiciones propicias para mayores enfermedades e incluso la muerte. Uno de los principales problemas que tenemos cuando empieza la temporada de calor es que las enfermedades se diseminan mucho más rápido porque muchas bacterias crecen en condiciones parecidas a las de un organismo, que serían las temperaturas de 37 a 39 grados. Las enfermedades bacterianas y parasitarias tienden a aumentar en las mascotas. Si tu mascota, por ejemplo, come alimento casero, que no sean croquetas, que sean alimentos perecederos, hay que tener mucho cuidado porque en esta época se echa a perder mucho más fácil. Por otro lado, pues siempre es bueno tenerlos desparasitados y vacunados con su calendario de vacunación y desparasitación al día para evitar que vayan a tener este tipo de enfermedades. Y no podemos omitir los golpes de calor en mascotas, los más fulminantes, por lo que se recomienda siempre tener a las mascotas en zonas frescas. Otro punto sumamente importante es el golpe de calor. Mucha gente subestima mucho el hecho de que ellos pueden aguantar más calor y eso no es cierto. En realidad tienen muy pocas zonas para dispersar el calor y cuando la temperatura aumenta, para ellos es muy difícil perder el calor. Con imágenes de Fernando Eick, Erika Null, Telemar Noticias.